Hola, mi nombre es Blanca Fanny Giraldo Ochoa, socia de la cooperativa Confiar hace 25 años aproximadamente. Tengo una peluquería acá en el Vigado que se llama Sala de Belleza Fanny Giraldo por más de 25 años. Por causa de la pandemia, pues tuve que cerrar la peluquería más de dos meses. Como soy madre cabeza de familia, me tocó irme a casa de mi padre, primeramente pues a acompañarlo, a cuidarlo, y segundo porque no tenía los recursos para seguir pagando la cuota de la casa y la cooperativa Confiar muy especialmente me congeló el crédito y he podido pues lograr salir adelante. Ya hace dos meses volví a reiniciar, a reabrir mi negocio, muy contenta, y ya con la apertura los clientes han podido llegar de nuevo lentamente y agradeciéndolo mucho a la cooperativa por su apoyo. Muchas gracias. La diferencia está en confiar.